Ya lo aprendí a leer, niños vayan a la escuela para que puedan saber porque brillan las estrellas. Mi maestra me ha contado que en el mundo hay muchos niños que no tienen que comer y nadie les da cariño. Ellos sufren muchas penas al vivir sin comprender porque el mundo les condena a vivir sin aprender. Ya lo aprendí a leer, niños vayan a la escuela para que puedan saber hoy en día las estrellas. Ya lo aprendí a leer, 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 ya lo aprendí a leer. Yo quisiera que los niños vengan conmigo a cantar. Hoy uniendo nuestras voces, el mundo haremos cambiar. Somos los niños de ahora, de corazones limpios y puros, y cantamos esta canción para el hombre del futuro. Ya lo aprendí a leer, niños vayan a la escuela para que puedan saber hoy en día las estrellas. Ya lo aprendí a leer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!